A lo largo de mi carrera, muchos me han preguntado Iván, ¿cuándo te vas a hacer un tatuaje? ¿cuándo te vas a hacer un tatuaje? Pues, queridos amigos, ha llegado la hora y hoy aquí, en Mis Marinadas, de manera exclusiva les voy a mostrar todo el proceso de eso mi primer bati-tatuaje me dolerá, quedará bonito luciremos mejor no se pierdan ni un momento ¡Empieza! Quiero presentar a Marcos Ruiz el tatuador que va a quitarme la virginidad cutánea cutánea, la cutánea, sí, sí la otra sí vamos a seguir teniendo la otra tiempecito Bueno, hay diversas razones por las cuales una persona se puede poner un tatuaje algunas por un recuerdo otras por rebeldía, como hemos visto otras para visualizar algo otras, simple y llanamente, pues se les vuelve una adicción y necesitan más y más dibujos yo voy a hacerlo y esto sí es una parte en serio yo les voy a confesar a mí la espalda se me brotó mucho entonces tengo aún varias secuelas del acné juvenil y durante un tiempo de mucha inseguridad en mi vida a mí me daba cosa quitarme la camiseta en público yo iba a las piscinas y siempre yo me metía con ruana a una piscina entonces después ya aprendí a superar eso y entonces ya dije ¿qué impagota? ¿qué importa? pero ahora algo que me va a ayudar yo creo, el tatuaje va a ser acá en la espalda va a ayudarme a cubrir muchas de esas secuelas que me dejó el acné entonces para mí esto tiene una importancia adicional entonces muchas gracias Marcos por acompañarme en este proceso vamos a empezar yo sé, contrólense en casa miren este cacaote Marcos, ¿cuánto tiempo ha dedicado a este oficio de ser tatuador? 22 años triple hijo de madre lo que tengo yo echando chistes más o menos yo recuerdo siendo yo muy niño yo veía el festival internacional del humor y yo decía ay tan chévere hacerlo de ellos o sea, ¿cómo le surge eso a un tatuador? o sea, no sé, se compraban los que salían en la paleta Drácula y se le ponían ¡yo quiero esto! bueno, esto es algo como más bien novedoso el tema de la anestesia o yo no lo había escuchado antes ¿de hace cuánto tiempo hacia acá se viene manejando este tipo de anestesia para los procedimientos de los tatuajes? en realidad hace poco pero es la solución perfecta para aquellos que le tienen miedo al dolor eso es muy importante esa es una de las razones por las cuales sí lo estoy haciendo en este momento y ya miren ya puedo decir que él sí tiene una mano muy suave este es mi primer, primer tatuaje o sea, yo no me ponía ni siquiera los de paleta Drácula ¿cómo surge ese deseo de ser tatuador? un mal tatuaje un mal tatuaje a los 12 años porque sí, a los 12 pero un momento, a los 12 años mi primer tatuaje fue a los 12 años no a los 14 pero a los 12 años que tú con un crayón a un primo le tatuaste algo no, me mandé a tatuar ¿te mandaste a tatuar a los 12 años? a los 12 años bueno, ya sabemos que los papás de Marcos lo dejaban hacer lo que le diera la gana no había responsabilidad en ese hogar o sea, ¿cómo es que a los 12 años? mi chino es un guay marón que tiene 17 y todavía no lo dejo a los 12 años imagínate la tela que le diera bueno, ¿qué se siente ser huérfano? y... Batman va a ir ahí atrás ubicado pero como yo después tengo planeado ponerme juicioso con el ejercicio mi espalda va a crecer ¿eso no va a hacer que cambie el murciélago? no, 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 para nada el tatuaje va a estar depositado en la dermis ya, la epidermis es la que hace elongación entonces el tatuaje así adelgace, son gordos el tatuaje siempre va a quedar por ejemplo, yo me puedo tatuar un billete de dólar en el pipí para que mi mujer vea cómo crece la inversión algo así, algo así a uno le tatuaban era la guía ¡deje la huevona! o sea, ¿cómo es a los 12 años? de rebeldía tómense la sopa Marcos y ahora me hago un tatuaje ¿y a los 12 años qué te tatuaste? ¿un escorpión? ¿por el de Mortal Kombat? no, por el peor aún por el de las chocolatinas 7 no seamos pe... uy, bueno, pero la sacoarata pudo haber sido el astrolopithecus yo sé que ahí en casa en este momento están subiendo las vistas a vivir este cuerpo y que hay desierto en que ustedes los tatuadores a veces tienen problemas tribales ¿y en dónde estaba ubicado el escorpión? aquí, en el antebrazo en el antebrazo ¿por qué por lo general los que se hacen un tatuaje feo lo hacen ahí? mi esposa también tiene un sucio ahí todo malo ahorita yo me estoy adelantando ¿ahí qué está haciendo? colocando la plantilla ¿ah, si ve que será como las paletas Drácula? todavía no hay otra aguja, ¿cierto? yo le tengo pánico a ese tema de las agujas para las personas que nos puedan estar viendo y que experimenten tal vez el mismo miedo que digan yo quisiera tatuarme pero es que le tengo mucho miedo a las agujas ¿qué les recomiendas o qué les dirías para calmarlos? hoy en día pues prácticamente el dolor en los tatuajes ya no existe los enjuventos, crema, aceites para anestesiar ¡Dios mío! existe anestesia anestesia ya anestesia para los tatuajes eso es una locura bueno, listo, ahí está primera parte de la plantilla hecha ahora solamente nos faltan unos 70 mil pinchazos les confieso que acabo de ver una de las tomas preliminares yo nunca me había visto la espalda así que se va, me doy asco parecía que tuviera barisela bueno, no, pero en la huy, no ¿y por qué no ha costado? ¿por qué no ha costado? necesito primero trazar necesito otra ruina necesito otra ruina Jorge, détrate y cógramelas más me voy a caer ese culo mi culo ¿qué culo está puente? ¿qué culo está puente? ¿qué culo está puente? si me traigo aquí a Gabriel no, 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 no eso suena feo Jorge, ya tienes anestesia dale Ya. Dale, si no es peor, después. Ay, puta. Ya, ya, ya. No se va a mover. Dale. Pero si me duele. No, no, no. No, Iván. Eso duele la primera vez. No. No, puta. No, no, espere. No, espere, espere. No, no, espere. Todavía no la voy a poner. Todavía no la voy a poner. No. De una. No, dos ni mierda. No, pero ¿qué es el culo? Porque... Uno y yo sé el pagar. Lo van a hacer juntos. Dile a Lady. Sí. Como una inyección. Tira la mano suavecita. No, no, la juega. No, no. Es que, mi puta, eso suena feísimo. Eso suena... Por un ceráfior. No, esa, préstame, préstame. El ceráfior. Un osito de peluche. Ni osito para... No, no, espere. Uy, no, espere. Ya empiezo cuando tú me dices. ¿Cómo es? Algo... Pero sí... Necesito algo presentable. ¿Quién fue ese el que dijo, listo, un chino con 12 años tiene el criterio suficiente para que yo lo tatúe? Hoy en día pienso que muy responsable, pero le debo todo al man. Porque gracias a eso. Sí, finalmente, una vez el man me tatuaba, yo dije, vaina, ¿qué es esto tan feo? Inmediatamente vi cómo me lo hizo y me lo arreglo yo mismo. ¡No! ¡A lo bien! O sea, tú mismo fuiste quien dijo... Sí, ahí, ahí. Oiga, pero entonces... No vamos a mencionar al personaje, pero... No, no. ¿Qué tan feo tenía que tatuar para que un niño de 12 años dijera, no, esto es una mierda? En ese entonces no existían las máquinas, en ese entonces era más unas agujitas amarradas con hilo, tinta china y tú. Pero, hijo madre, y también hacías dibujos en las paredes de las cuevas y toda la cosa. Entonces, ¿tú fuiste tu primer cliente? Sí, literal. Sí, literal fui mi primer cliente. Él te hizo un escorpión ahí, vale, hecho, tirando a cucaracha, ¿y tú lo volviste qué? Según mi esposa, se convirtió en Simón Bolívar. Según... ¿Te convocan? Según mi esposa. ¿Cuál es? Este, este, este. Este Simón... No, pues según ella y según nosotros también, porque... Este es Simón Bolívar descendiendo al sepulcro. En un porcentaje elevado, sus tatuajes o sus clientes buscan es corregir otro que quedó mal hecho, ¿cierto? Sí, últimamente me buscan muchísimo para los cover apps. ¿Cover app? ¿Se le llama así? Como los cover y miren. Oh, cover app. Gómez lo suena. Sí, sí, suena mejor el cover app. Uno de los que tú más te enorgullezcas. Le tengo muchísimo aprecio a Marvel. Marvel es muy influyente en mi carrera. Marvel que tiene buenos tatuajes y de esos ¿cuántos le has hecho tú? Aproximadamente nueve, arreglos todos. El último que fue el micrófono, ese sí fue por primera vez. Hay el famoso micrófono, que todos lo vimos en redes sociales. ¿En dónde fue el micrófono? ¿En el antebrazo? En el antebrazo. Ven aquí. Ven que chévere. Es que toca tener claro lo que vamos a hacer. Tomen nota, una de las razones por las cuales de pronto ustedes no se han hecho un tatuaje es por miedo al dolor. Marcos Ruiz nos asegura que el dolor ya no existe. Miren, están lanzando... Esto es la anestesia, por ejemplo. Miren, esta vaina es lo que va a impedir que yo llore como una niña. Esto... Esto básicamente... ¿Cómo funciona eso? Pues tiene varios usos. O sea, me lo meten por el culo. Y entonces... El dolor te va a distraer tanto que ya después la jugada no te va a preocupar. Hagamos como esa gente que practica sexo salvaje, digamos una palabra clave. Si digo Batman, paras. Listo. No, uy... Bueno, a la de Dios. Espere, no, no, no. Espere, espere, espere. El culo es un macho. ¿Cuál es el tatuaje más loco que te ha tocado hacer? Uy. Porque hay gente que tiene unos gustos particulares, esto hay que decirlo. Y los tatuadores son personas que materializan los sueños de una persona. Tú tienes un sueño, Marcos está para plasmarlo en tu piel. ¿Cuál ha sido así el sueño más loco, irreverente que te han llevado al... ¿Cómo se llama? ¿Consultorio o taller? ¿Cómo se le dice? Al estudio. Al estudio, al estudio. También ha sido a mis cilios. Hoy estamos en mi casa. Pues la verdad, la verdad. Sin decir nombres. Un día llega un loco X. Me dice Marcos, ¿qué tal eres para el realismo? Le digo, bien. Me dice, ¿me podrías hacer esta fotografía? Cuando la veo yo, Champley, ¿en serio? ¿Quieres esto? Cuando veo la foto y será la vagina de la novia. Y finalmente vuelvo a preguntarle, ¿en serio? Marica, ¿en serio? Y sí. O sea, Pérez, esto sobrepasa las expectativas que yo tenía con esta pregunta. O sea, el man quiso que aquí, en el antebrazo, le tatuaras la vagina de su novia. Bueno, primero que todo, ¿tú cómo sabías que era de la novia? Y así como un hombre te pidió que tatuaras una vagina en el antebrazo, ¿ ninguna mujer te ha pedido un pen en la pantorrilla? No, pero si en la mejilla ¡No! ¿A lo bien? A lo bien ¿Un pene en la mejilla? A lo bien ¿Pero y pa' qué pa'? ¿Y le hiciste el tatuaje? No, 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 no O sea, me dijiste que si hay que lo piden Sí lo piden, pero no se lo hacen ¡Ah! Porque ni se va a decir Si el tatuaje habría sido la verga Es que todo es llamativo en la historia Primero vamos a ser sinceros O sea, tatuarse una vagina No lo hace ni siquiera Pues pucha, es que ¿Nacho Vidal? Sí, Nacho Vidal ¿Nacho Vidal? ¿Nacho Vidal? ¿Nacho Vidal? Nos hace una observación Nacho Vidal le gustan las cucadas Y no se mandó a tatuar una O sea, es que Yo creo que una vagina no se la ha tatuado Ni siquiera un urólogo para hacerse propaganda O sea ¿Un urólogo? ¿Por qué dijo un urólogo? ¡Ay, maní, que era un urólogo! Es un ¿Cómo se llama el que? ¡Ah, un ginecólogo! Y lo segundo es En el antebrazo O sea, porque es raro Porque si a usted Si usted lo tiene en el antebrazo Y le coge una piquiña O sea Ahí se Y a la chica se le ponen roja las orejas Inmediatamente ¿Y cómo llevaste a cabo esta misión? O sea, porque lo hiciste Sí, sí Finalmente lo hiciste Quedó súper encantado Con su cuquita De hecho, al otro día me dijo Marica, terminé con ella Y yo Ella le terminó Le dijo ¿Cómo se va a tatuar la cuca ahí en el brazo? O sea, ella le terminó por culpa de eso Y finalmente pues le quedó Le quedó el recuerdo Y... Digamos La medida de dolor ¿Constante todo el tiempo? Va a ir Disminuyendo ¿Disminuyendo? Sí Ah, bueno Entonces sí va a ser menos No, disminuyendo el efecto de la anestesia Un cobarde como yo Debo admitirlo No hay dolor Se siente un pinchecito muy chiquitico Yo creo que en Tierra Caliente nos han pinchado Nos han pinchado No, bueno, también Es decir que nos han pinchado Sancudos que duele más su chuzada Viendolo bien debimos haber empezado solamente por un tribal chiquito Alguna cosa así ¿Qué opinas de cuando alguien escribe, por ejemplo Tatiana por siempre Y llega y después termina con Tatiana No vuelve y te dice Arrégleme esto Sí, llega al mes y me dice ¿Será que ese Tatiana se puede cambiar por un fulana? ¿En serio? El amor se regenera A mí siempre se me ha hecho muy raro la gente que se tatúa Digamos el nombre de alguien, listo, válido Pero que se lo tatúa en japonés Nunca va a ver a Jackie Chan que diga Filomena No sé Tatáte en español Yo finalmente cuando me llegan pidiendo Que quiero el nombre en chino Ok, ¿lo trajiste tú? Sí, sí Que sea responsabilidad la persona Sí, 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 claro Sí, porque hay que tener mucha confianza en la seriedad del tatuador Que a uno le está realizando un trabajo así Porque de pronto tú piensas que diga el proverbio Si amas algo déjalo libre Y tú algún día vas a Japón y resulta que decía Tiene el pipí chiquito No sé Chauvana 2000 Sí, sí Entonces tú te lavas las manos de responsabilidad O sea, es la persona la que debe traer la traducción Y tú lo hagas Claro Sobre todo con esa clase de tatuaje En japonés es como lo más usual, ¿cierto? De sentirse un poco políclota con este tema Eso, por favor ¿Por qué te llaman el tatuador de los famosos? Chicanie, chicanie O sea, que tú eres como Zidane Porque también tuviste a James en la banca Y a ver, ¿así el del gremio artístico? Actores, cantantes Mi Marvel Tú le has hecho varios tatuajes a Marvel, ¿cierto? Sí ¿Y Marvel nunca se ha tatuado a DC? Fulanito Carolina Zardino Ilona A Cristina Lili A Oscar Salazar Loquillo Aló Uy, nada más y nada menos que al señor ¿Hasta cuándo? Y no solamente en Colombia, ¿en dónde más? Hemos estado en Estados Unidos Francia Portugal España Argentina ¿Qué hay de cierto en que la canción de un tatuador entusado es rayando el sol? Si hay un tatuador que se la pase haciendo chistes, uno puede decir, ahí está pintado ¿Dónde consideras a título personal que se le ve más sexy un tatuaje a una mujer? A mí A mí, a mí, a mí, el tobillo Me parece súper sexy Súper, súper, súper Una chica con una buena paltita, unos buenos zapatos Tatuaje ahí O sea que para ti los tobillos de las mujeres son tu talón de Aquiles Voy a confesarles Voy a confesarles que nunca me imaginé teniendo a otro hombre haciéndome cosas atrás y que se sintiera tan rico Tatuarse es algo de mucha responsabilidad, recuerden, algo muy importante es tatuarse con alguien serio Con alguien responsable Si ustedes no se tatúan con alguien serio Después van y salen en el programa ese de tatuajes terribles y qué oso Marcos está en un centro comercial, ve pasar una mujer y le viste ese tobillo ¿Cómo así que no te dejaron participar en más concursos, se le puede llamar, o torneos de tatuajes? Venía compitiendo año tras año y pues tuve la bendición de ganarme ciertos eventos consecutivos Hasta que me dijeron, hermano, ya es hora de que le dé la oportunidad a otro Esto se hacía en corperias ¿Cuál fue, digamos, el tatuaje más difícil de hacer en esa convención? En el que duré 14 horas sin parar ¿14 horas derecho tatuando? En ese entonces no existía la anestesia Marcos Ruiz Ah, bueno, mira, mira, quiero mostrarles, miren, porque Marcos Ruiz está lanzando su propia anestesia, ¿no? La está lanzando, acabo de descubrirlo, es conmigo, ¿cierto? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Esto, porque yo tengo, yo tengo buena espalda Yo creo que una de las razones por las cuales nunca me había tatuado era el miedo que me daba el dolor Y miren, aquí es donde me viene, estoy todo contento, miren Les presento en sociedad a mi esposa Yo me estoy haciendo el tatuaje en un 80% por ella, para complacerla, ¿cierto? Sí Para que vean, antes la prueba de amor era chuzadita, ahora pues también una chuzadita Es la inspiración del libro Sí, pero ahora es en la espalda, Dios mío, ok Amor, ¿tú cuántos tatuajes tienes? Siete Siete, todos feos, entonces ella llegó a Marcos, que muestra el que, mire Marcos le arregló este tatuaje, ¿por qué? ¿Qué era lo que tenías ahí, que era todo feo ese mugre? Ahí tenía una L en forma de tribal, horrible Horrible, horrible, ¿para qué? Mi amor por ella es tan grande que la acepté a pesar de ese tatuaje Y Marcos lo convirtió en esta maravillosa pieza Que va a hacer todo el brazo Ahora necesitamos a la esposa, por favor Mi esposa, Diana Alexandra Que es tu mano derecha en todas las labores de tatuajísticas Bueno, ¿qué hay de cierto en que él tiene la mano así de suave que ya pues te embaló? Suavecita, suavecita ¿Esto también se le vende a otros tatuadores a ustedes? Sí, claro que sí O es solamente uso exclusivo, pero no No, 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 mire, amigo tatuador, ¿quieres llevarle menos dolor a tus pacientes? Compra Marcos Ruiz, anestesia total, no te duele ni siquiera pagarla porque es muy económica ¿Hace cuánto trabajan juntos ya en las labores del tatuajismo? Siete años Hace siete años ¿Ah, caramba? ¿Cuántitos? Ah, caramba, bueno, miren, entonces qué bonito es una pareja Que viva el amor, que viva el amor Y miren, ninguno de los dos ha hecho una huevonada como tatuarse el nombre del otro Entonces, por favor, no lo hagan Eso no se hace Caca Te puedes hacer una figura, algo que represente a tu pareja, pero no el nombre Eterno es la mamá, los hijos Pero la pareja nunca se sabe Sí, sí, la pareja no O ya saben En el peor de los casos Una cuca en el antebrazo Pero, perdón ¿Qué es lo que tiene mi espalda? Súper buena para trabajar Muy buen lienzo De verdad, no sangras, no te has movido Muy buen fin Soy un lienzo Hazme fuego solo, soy un lienzo Y digo que tengo buen agarre, ¿cierto? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, tienes un muy buen agarre O porque le agarré la narga y le gustó Cosas curiosas que habían ocurrido Bueno, la persona más adulta que te ha atuado Sí 85 años ¿85? La señora Jarlista Gustosa de trabajo colombiano Ajá Yo pensé, pues obviamente que la señora no me iba a aguantar No me iba a aguantar Me faltaron manos para tatuarlo Porque la señora no se quejó Ni medio O sea, no sea más valiente que yo Ajá O sea, pero venga, con todo respeto 85 años Eso no tiene muchos pliegues en la piel Lo tocas en la piel Temblarle la ropa Sí, sí Temblarle la ropa ¿Y qué se tatúa ella? Un búho ¿Un búho? Un búho en todo el brazo Ah, carajo Uy, pero es que a los 85 Uno ya ir pensando en el epitafio, ¿no? Yo no lo haría Hay gente que se tatúa las partes íntimas ¿Le ha tocado? Solo chicas Sería una ironía que en la vagina Alguien se tatúe un gallo, ¿no? Se hace muchísimo el conejito de Playboy En el jardinero cortando el césped ¿En serio? Sí No da miedo uno estar haciéndole y escuchar gritos Ay, que me duele, que no sé qué Pues la verdad, la verdad No hay la primera que se queje de dolor ¿En serio? Solo de placer Solo de placer ¿Qué se lo llamó? Venga, ¿y nunca le ha pasado que, por ejemplo, una chica así de pura loca, por ejemplo Se mande a tatuar en las nalgas, algo así como por ahí, ¿no? Los hombres Se mandan a tatuar también La frase Agítese antes de usar Hay gente que se tatúe, por ejemplo, lo que proyecta, aquello que desea O sea, yo quiero conocer Dubái Entonces que se tatúe la torre de esa famosa O yo quiero conocer Orlando Y se tatúa una montaña rusa O un padrino que se llama Orlando Uy, tri No, no, tú, 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 tú Tú continúa dibujando y yo sigo con los chistes No, madre de Dios Él es muy buen tatuador No lo juzguen por eso, por favor Ustedes también le pueden decir que mientras tatúa calla y tú Yo de acuerdo que me pongo a buscarle la lengua Bueno, aquí estamos relajados Llevamos 7 horas Un verdadero profesional Se toma calma, con paciencia No está con afán y se dice Ay, es que me la dejaré en transmidencia Voy a echar un botoso yo creo, ¿listo? Queridos amigos, luego de 10 horas lo conseguimos Muy bien, bien por esa marquita Muy bien Señoras y señores Les voy a admitir Porque soy un hipócrita si les digo que no Si duele un poquitico hacia el final Pero la culpa es mía Porque me mandé con una salvajada de tamaño ¿Cierto? Marcos me decía que por lo general la gente empieza con más pequeños Pues queridos amigos Por primera vez en la historia de este canal Les voy a dar la espalda para mostrarles ¿Listos? ¡Un, dos, tres! ¿Qué opinas de este tatuaje, Marcos? Uno de los mejores La verdad, el mejor de este año Bueno, señores, ahí lo tienen Muchísimas gracias Súper recomendado el trabajo de Marcos Yo soy una prueba viva de ello Y bueno, espero que nos veamos en otra entrega de ¡Mis marinadas! Bueno amigos, ya han pasado varios días Desde que nos hicimos el tatuaje Entonces quiero enseñarles algo muy importante Que va a hacer que su tatuaje Quede de la manera óptima Y es el proceso post-tatuado ¿Está bien dicho? Bien dicho Si no, inventamos los términos Que es el cuidado que van a tener con él La asepsia que llaman ¿Cierto? De recomendaciones bien experto Evitar el sol Aguas retenidas como mares, ríos, jacuzzis, piscinas Limpiarlo diariamente unas tres veces al día Agua fría Cremitas Y plásticos Y en este caso no se utiliza el contact Para la asepsia Ok Entonces me dándome Todos los días Me lo tuvieron que estar limpiando Mi esposa Muy acuciosamente Me lo limpió todo bonita También me le echó la cremita Tener siempre el plastiquito para cuidar ¿Por qué es importante ese plástico Que protege esos días el tatuado? Ayuda a mantener la cicatrización húmeda Es súper importante esta segunda parte Porque del cuidado que tengan en los días posteriores al tatuado Entonces se le va primero a sanar más rápido Y de la manera más idónea Para que quede bien bonito como me quedó a mí Una persona me compartió un tatuaje muy bonito Y era el de su hija Su hija por cosas de la vida lamentablemente Pues se fue antes al cielo Y ella para siempre llevar a su hija consigo Se la tatuó Un tatuaje muy bonito Entonces creo que las razones que pueden llevar a alguien Hacerse un tatuaje son muchas Son muchas y creo que todas son completamente válidas Como también es válido quien no se quiera tatuar Pero si no se quiere tatuar ¡No jodan! ¡Es que sí! ¡No jodan! ¡No se alcanzó! ¡Que no te pueden conseguir a Marcos! Estamos en Instagram como Marcos Ruiz Tattoo Facebook igual Marcos C-K-O-S Ruiz Tattoo Tattoo no es el de la isla del tesoro Que decía ¡El avión! ¡El avión! No, no es el No, no es el tattoo no es ¿Alguien se ha tatuado a tatuado alguna vez? Sí ¡Ay de todo! Ha habido de todo definitivamente Bueno, no señoras y señores De verdad Lo más importante Es que cuando tomen la decisión Que estén muy seguros Si lo hagan con un experto Con alguien O sea Si uno le va a poner la pielecita a alguien Tiene que ser un profesional en la materia En todos los sentidos Tanto en técnica Como en responsabilidad En términos de asepsia De cuidado De que estrenen la aguja con ustedes Bioseguridad Eso, de bioseguridad Es muy importante Muy importante esto muchachos No busquen necesariamente economía Hay gente que es capaz de por ahorrarse dos centavos Tatuarse debajo de un puente Y no Bueno Marcos La gente no me cree Que este va a ser mi único tatuaje Porque esta es mi primo Ah, ¿ni tú? No me tienen fe Hice la encuesta en Instagram Si creían que me iba a quedárselo con este tatuaje Si me hacía más Y todo el mundo decía Papi, es uno Se vuelve adicto Hay gente que se vuelve adicta Ya el tema Adictísima Entonces Él me tiene fe Él tiene demasiada fe Y todos ustedes Porque como el 85% Votó que me voy a hacer más Yo era uno de esos Sí Votó Y hasta votó con la cuenta de la esposa Votó con los hijos Bueno, vamos a ver Solo el tiempo lo dirá Pero estoy muy contento con este De momento Con mi primer Y yo sostengo Único tatuaje Mucho más gracias Marcos por ayudarme a cumplir un sueño Un sueño hecho realidad Entonces Ahí disfruten del batitatu Mis marinas